Faltan cuatro días para el gran estreno de Mi Marido Tiene Más Familia y el productor Juan Osorio prepara grandes sorpresas para la segunda temporada que se estrena el próximo lunes 9 de julio. En esta historia y en el amor, conflictos y muchos secretos llegan al foro de hoy los nuevos personajes que se integran a esta gran familia. Susana, Crisanta y Pancho López. ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Órale! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá, por favor! ¡Hasta Doña Cristina, por favor! No, Doña Crisanta es. ¡Perdónate! ¡Doña Crisanta, Susana, José! ¡No está! ¡Pancho López! ¡Pancho López! ¡Pancho López! ¡Pancho López! ¡Hola a tu... ¡Pancho López! ¡Pancho López! ¡Siéntate! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Por favor, siéntese acá! ¡Qué bárbaros! ¡Ustedes intégrale! ¡Pancho López! 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 ¡Qué padre verte, macho! ¡Ahora no es negro! ¡Ahora ya es moreno! ¡Oigan, ustedes se integran a esta historia! Doña Crisanta, por supuesto, sabemos que tendrá muchos problemas porque... ¡Perdón! ...pues su marido tiene otra familia. ¡Sí! ¡Cómo! Y no sabíamos nosotros, ¿verdad, Iquita? ¡No! ¡No, no sabíamos nada! ¿Y que tenía otra familia? No, fue una sorpresa, una sorpresa terrible. Pues, imagínate, llegamos a Oaxaca porque a mí me contrataron para estar en esta empresa y de repente, pues, nos enteramos que mi papá no está a gusto en Oaxaca. Y después surge todo esto, todo este secreto que nos va a... Insistir. Oye, pero tú serás la jefa, por ejemplo, de Julieta. De Julieta, sí. ¿Que le va a querer bajar al marido? ¿Cómo? No. No, perdón, no. No, no, no. Ay, muchachos, no me pongan esas cosas porque luego me asustan. No, no, no. ¿Sí o no? ¿Sí lo bajan o no? ¡No! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, mi Pancho, dime una cosa, cuéntanos a todos, ¿cómo te vas a relacionar con todos los demás personajes de la novela? Pues sí, negrito, gracias por la pregunta inteligente que me acabas de hacer. Gracias a ti. No, como la mía. No, pero si es una pregunta inteligente, nunca lo había visto. Yo lo había visto en miembro si no preguntaba, sí. No. No, que le ha venido bien el cambio. Ese moreno. Exacto. Sí, este, bien estructurado está la entrada de Pancho a la comedia. Sí. Porque habíamos así como que hablado, Juan y yo, después de haber hecho La Familia con suerte, y habíamos tratado de incorporar el personaje en alguna situación y no lo habíamos logrado, pero magistralmente y con magia lo hizo maravillosamente el señor Osorio. Entonces ahora estoy integrado y yo vivo ahí en los departamentos de los Córcega, ahí por donde está la panadería. Ah, allá la abueldita. Así es, exacto. Allá es donde las conchas, las natas, todo eso. Entonces yo vengo como a integrarme más bien al elenco y pues está chido, ¿no? Qué padre, Pancho. Está muy divertido. ¿Y qué esperamos de Doña Luis Santa? Soy la mamá de Susana. Ah, mira, con razón de tal palo. Y abuelita del chiquito que ganó el concurso ese de canto. El canelito. El canelito. El azafrán. Y este, ¿cómo se llama? Y de Gonzalito Vega Jr., que es muy buen actorcito. Y son mis nietos y con mi hija, pues sufrimos mucho cuando descubrimos que su padre me engaña con otra mujer. Perdón. Mira, qué risa te da. Perdón, perdón. ¿Y qué pensará hacer tu personaje cuando se entere? Pues tener un pleito con la señora. Y aparte tenemos, yo tengo un negocio y enseguida está el negocio de ella. Empezamos peleándonos por los negocios, por jalar clientas. Yo tengo una tienda que se llama Crisancha, para vender trajes de baño para las gorditas. ¿No manches? ¿En serio? De lo que se entera uno aquí en las programas. ¿Eso está en el libreto? Sí, claro. Es un Crisancha. Ese es algo de nuevo. Oigan, cuéntenos una cosa, porque la verdad es algo que hay que resaltar, porque es la primera vez, si no me equivoco y ya mi pregunta no es inteligente, Pancho, es la primera vez que hay una segunda parte en esta empresa en la cual todos laboramos. ¿Qué sienten de que sea la segunda parte? Pues mira, es una fortuna, ¿no? Y teniendo un producto como... Y de que se unan, ¿no? También es la primera vez. La primera vez. Es la primera vez. Se funciona. Sí, es cierto. El señor Juan Osorio creo que tuvo un gran acierto con la primera temporada. Mucha gente le gustó. Yo creo que el éxito fue porque presenta una historia muy familiar, ¿no? En medio de todo esto que se está presentando últimamente, pues presenta una historia fresca, familiar, con conflictos muy humanos, muy cotidianos, muy de todos los días. Pero eso es lo que llena nuestra vida, al final de cuentas, ¿no? De todos los seres humanos y nos sentimos identificados porque son problemas familiares que siempre están exaltando los conflictos familiares, pero también los valores familiares, ¿no? Porque solamente así, con amor y con valores, es como podemos salir de las situaciones que se nos presentan todos los días. Entonces, es un gran acierto integrar a este personaje de Pancho López en esta dimensión y también pues que esta otra familia, ¿no? Que va a venir a meter un conflicto sin que sean los villanos, porque no hay villanos en esta historia. Eso también es algo muy, muy interesante. No hay malos. Ah, qué bonito. No hay gente mala. Hay gachos. Pues sí, mira, las situaciones de la vida que a veces nos rebasan, ¿no? Y de cómo tú logres resolverlo, a lo mejor tomas malas decisiones y esas malas decisiones son las que se vuelven en tu contra. Y esos son los villanos. Allá, Susana. Allá pasaron las candidaturas. Qué bonita. Fue de que está en campaña. Pero la productora me está diciendo que cuando trae aquí a la pasarela de moda que tenemos en el programa, pues todos los vestidos que vende para de Crisancha. Ah, de ver, sería muy bueno. Claro, deberían de traerlos aquí a la moda. Y la más feliz de ir a comprar ahí trajes es Regina Orozco. Ya ven que está feliz. Está bien chavacha. Sí, sí. Y ahí compra sus trajes, hace un personaje simpaticísimo dentro de él. O traiga aquí sus modelos para que se le vean. No estaría malo traer los modelos aquí. Le voy a decir a Juan Osoyo que hay que traer los trajes de baile. Sí, gracias. Oye, invita a la gente, por favor, inviten a la gente a ver la novela, por favor. Es el próximo lunes, el debuta el 9 a las 8.30 por las estrellas. Y vayan a ver Aventura. Ah, no, ¿verdad? No. No, Aventura. Sí, vamos a estar el 4 de agosto. Vamos a estar en Monterrey. Eso. Eso. Oye, Pancho. No sabes qué aventura está haciendo. No. Bueno, yo voy a estar en Torreón. Oye, Pancho, en Coahuila, en Torreón. No, no es cierto. Pancho, tu primo hará. Ah, mi primo. Aquel primo que estábamos en miembros y hablábamos de cosas así. Oye, ¿cuándo va a ser Simón? Dice Simón. Ah, también se estrenan, este, harán, harán trena Simón ya el 24. El martes 24. En la barra de comedia. En la barra, martes 24, va a matar, Pedro. El martes 24, en la barra de comedia, Simón dice no se lo pierdan también. Pero estrenamos este lunes. Eso. Mi marido tiene más familia a las 2. Muy bien. ¿A qué horas? A las 8 y media de la noche. Por las estrellas. Por las estrellas. Espero quise hacer así que hablan al mismo tiempo. Por las estrellas. Hoy, hoy, ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque en vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.